Camila Belén desapareció el pasado 3 de enero en el Estado de México. Su novio, Leonardo Torres, sale a buscarla y también desaparece durante cuatro días. Sus familiares, completamente desesperados, imagínense ustedes, las autoridades, sociedad civil, medios de comunicación y el gobierno de Tlanepanta, usaron todo tipo de recursos para tratar de encontrarlos. Pero resulta que en realidad estos prófugos del ácido fólico se habían escapado y decidieron no contarle a nadie. Digo, total, vivimos en un país súper seguro, ¿no? Sus familiares no iban a pensar lo peor. Este tipo de acciones lo único que hacen es literalmente desvirtuar a las verdaderas víctimas de violencia y desaparición forzada en nuestro país. Pero además también, pues todo lo que se invirtieron en nuestros impuestos para buscar a dos chavitos que resulta que nomás querían vivir su historia tipo Rosa de Guadalupe. De verdad, conmino hacer una oración masiva para que a este par les llegue un poquito más de agua al tinar.